Música Tenemos un mejoramiento de nuestra cancha en sí, con una especie externa, más nuestro el apoyo de nuestros cancheros para mejorar la cancha y dejarla a un primer nivel como cancha de primera división. Esa es la primera etapa que tenemos para aquí y aquí a corto plazo tengamos una cancha de primer nivel aquí en el Cove. Música Esta cancha siempre ha sido elogiada porque tener un paño verde en pleno desierto y en el cierto marido del mundo, al igual que Calama, es un gran mérito, pero también es consciente que esta cancha ya tiene sus años y como todas las cosas en el mundo han ido funcionando. Música La primera etapa consistía en mejorar la superficie de juego porque tenía muchas imperfecciones. Al ruedo del balón, a los jugadores dificultaba mucho poder controlar y jugar de primera. Eso se solucionó ahora con un trabajo que consistía en bajar la altura del corte del pasto para poder realizar los trabajos. Después de eso se hizo un verticorte y se usa una máquina con un tractor. Después se hizo un oxigenamiento al terreno en cual también cuando no se riega con mucha frecuencia, el sustrato que tiene, que tiene una cantidad de grea, ella se contrae. Entonces, con estas perfebraciones que se hizo, se le aplica un sustrato de arena con compo que se introdujo en estos orificios y hacen que el terreno sea más esponjoso, no sea tan compacto. También esta mezcla entre arena y compo sirve para hacer una micronivelación del terreno, donde el terreno queda más parejito y al ruedo del balón queda mucho mejor. Música Las exigencias cada día son mayores y tenemos que tener una buena cancha para nuestros jugadores para que el juego sea más bonito como se dice y de aquí a corto plazo tener una nueva cancha de pastos natural en el estadio, aquí en El Salvador, para que nuestro estadio sea uno de los mejores estadios del país. Música La segunda etapa que vamos a comenzar en la semana siguiente es instalar las cañerías, donde se harán instalar 45 rotores de última generación y un sistema de riego que también de última generación que usted lo puede generar de su celular en cualquier parte del mundo. Esa instalación ya viene siendo como la quinta cancha que la atendía en el país. Música Son más de 40 años del estadio y nunca se ha resembrado y eso es gracias a ellos, a las personas que trabajan ahí en el estadio. Ahora que viene una empresa externa se va a automatizar el regadío, pero ellos están metidos ahí 100% en el estadio. Música Es digno destacar el esfuerzo que está haciendo en la directiva de colocar a su deporte comercial en esa vanguardia, de poder entregarle a sus jugadores el mejor lugar de trabajo. Con todo lo que hoy día está avanzando, porque así como avanza la metodología de trabajo en tanto la parte física como técnica en los futbolistas, también uno tiene que avanzar en el lugar de trabajo que hay que entregarle a estos profesionales. Música